Hoy en la Historia Patria 31 de mayo 1661 Se producen los primeros ataques indígenas en los territorios de frontera en Taramanca y los Botos, región de Sarapiquí, en contra de la presencia española colonizadora y doctrinal religiosa franciscana. La respuesta española al apaciguamiento fue en extremo cruel, la horca por garrote. Los caciques juzgados y ejecutados fueron Juan Cerrabá, Francisco Caxi, Diego de Vena, Francisco Muchu, Mateo Catevá, Juan Ivaxará, entre otros. Fue el antecedente directo de la sublevación de Pablo Presvere en el año 1709.